El Valle de Tucavaca Y justamente a raíz de eso han surgido nuevas empresas Que bueno, la han mirado bonito acá este lugar Para nosotros es bonito porque es una vista impresionante Pero el fin de estas empresas puede destruir esto La gente de Santiago y todas las comunidades que viven alrededor de la Serranía Bueno, ya se han posicionado firmemente En que no quieren este tipo de actividad acá en la zona Hasta el momento han venido ya como tres empresas Se han hecho sus respectivas consultas Pero el pueblo le ha dicho que no No queremos todavía esta actividad Obviamente no va a llegar a destruir toda la Serranía Así que la gente no quiere eso, que venga otra empresa y destruya esto Hasta el momento han sido probados